En el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, se lograron avances significativos en temas de pobreza, hambre, educación y salud en los países menos desarrollados. Durante el quinquenio 2010-2014, el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE contribuyó a este resultado mediante la aprobación de 173 operaciones por más de 7.000 millones de dólares que tuvieron vinculación con los ODM. El 47% de dicho monto estuvo vinculado con el ODM-1, el 15% con el ODM-7 y el 13% con el ODM-8. La vinculación de estas aprobaciones con los ODM y sus indicadores afianzó el cumplimiento con el mandato institucional de fomentar el desarrollo sostenible y equilibrado de los países socios. Se estima que las aprobaciones del BCIE contribuirán al ODM-1, generando 240.000 empleos fijos y temporales. El BCIE aportará al ODM-2 a través de la construcción estimada de 95 aulas y programas al sector educativo, beneficiando a más de 15.000 estudiantes del nivel básico. Las aprobaciones generan un estimado de 18.000 empleos para mujeres, contribuyendo así al ODM-3. Se espera que el BCIE aporte a los ODM-4, 5 y 6 con la construcción de cerca de 1.400 centros de salud, poniendo a disposición más de 5.600 camas en centros hospitalarios y permitir el acceso a tratamientos por VIH y otras enfermedades. Se estima que el BCIE beneficiará a más de 11 millones de personas con la generación de 1.700 megavatios de energía renovable, la instalación de 29.000 conexiones de agua potable y la construcción de proyectos de vivienda social, que en conjunto contribuirán al ODM-7. El BCIE aportará al ODM-8, construyendo más de 1.500 kilómetros de carretera. Las operaciones del sector financiero fomentarán un sistema más abierto, dando acceso a crédito a más de 1.000 MIPIMES y 20.000 beneficiarios. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, ha mostrado compromiso con el desarrollo económico y social de la región, por lo que acepta el reto de la nueva Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a través de la Estrategia Institucional BCIE 2015-2019. Esta estrategia fue concebida bajo el principio de sostenibilidad que se refleja en la misión, visión y en las seis áreas de focalización del banco. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se espera sean implementados a partir de enero del 2016. El propósito de esta Agenda es fortalecer la paz universal con objetivos que conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, social y ambiental. Las áreas de focalización del BCIE que tienen mayor vinculación con los ODS son desarrollo humano e infraestructura social, desarrollo rural y medio ambiente, servicios para la competitividad e intermediación financiera. En términos de experiencia, el banco tiene una ventaja comparativa en materia de energía e infraestructura productiva. El BCIE ha mostrado su compromiso con el desarrollo económico y social sostenible de la región, integrando los ODM y ODS al análisis de sus intervenciones. La Estrategia 2015-2019 plantea áreas de focalización relevantes en el contexto de la cooperación internacional, por lo que continuar con el reto de desarrollo sostenible se vuelve un compromiso ineludible para el Banco Centroamericano de Integración Económica.